El 9 de agosto, todos los que somos parte de ASDRA, vamos a hacer una gran fiesta en la rural para celebrar los 30 años de la asociación, trabajando juntos a las familias por la inclusión de las personas con síndrome de Down, en la atención temprana, la educación, el trabajo y la vida independiente. Ojalá que puedas sumarte.